Seguimos en podcast. Sí, en esta ocasión hablemos de Gareth Bale. A su 33 años de edad anuncia de manera oficial su retiro del fútbol. Sí, Gareth Bale cuelga las botas en la tarde del día de hoy. Luego de haber militado en su último equipo perteneciente a la MLS, la Liga de los Estados Unidos, conocido como Los Ángeles Fútbol Club, Gareth Bale colgó dos comunicados a través de sus plataformas y redes sociales. En el primero se despedía de la selección de Gales, la selección de su país, por lo cual la dio todo Gareth Bale. Los últimos partidos con la selección de Gales fue este reciente Mundial de Qatar 2022 y por otra parte hizo un comunicado donde se despedía del mundo del fútbol y agradecía públicamente a todos los clubes que lo acogieron o que lo acogieron como su jugador, como su hijo. Los mejores años de Gareth Bale iniciaron tras su llegada al Tottenham. Allí comenzó a anotar grandes goles, hacer grandes partidos y de inmediato se convirtió en un gran referente para cualquier delantera en cualquier club europeo. De inmediato el Real Madrid se fijó en su talento hasta llevarlo a la Casa Blanca. Se convirtió en un gran jugador ya en las filas del Real Madrid junto a Cristiano Ronaldo y Karim Benzema, formando una delantera que metía miedo a cualquier rival en la Serie A. A menudo Gareth Bale venía recibiendo grandes críticas por parte de la afición debido a su gran pasión por el golf y muchos decían que éste le había perdido el amor al fútbol porque no se le veía tan entregado como en sus inicios y poco a poco Gareth Bale fue decayendo y fue bajando su ritmo. De Real Madrid terminó regresando al Tottenham en término de préstamo y luego que regresó a Real Madrid terminó yéndose a la MLS, la Liga de los Estados Unidos, donde hoy en día, luego de haber terminado la Copa del Mundo de Qatar 2022, luego de haber concluido con su selección de Gales, ha decidido colgar las botas con este comunicado públicamente. Comunicado que reza lo siguiente. Después de una consideración cuidadosa y reflexiva, anuncio mi retirada inmediata del mundo del fútbol de clubes y a nivel internacional. Me siento increíblemente afortunado de haber realizado mi sueño de practicar el deporte que amo. Realmente me ha dado algunos de los mejores momentos de mi vida. Han sido 17 temporadas al más alto nivel que será imposible replicar sin importar lo que me depare el próximo capítulo. Con estas palabras se despidió Gareth Bale del Mundo del Fútbol, del deporte que amo durante muchos años. Asegura, está listo y preparado para su próximo capítulo en la vida. Gracias. 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 Gracias.